Hola, ¿qué tal mi gente de QTV? Carolina Catalino, en esta ocasión celebrando lo que fue la fiesta de cumpleaños mía y quiero agradecer a todas las personas que se dieron cita por acá, como lo fue El Poeta, Jomil El Magnate, La Torta en sí, Chico Mambo, Ulloa Production y por supuesto las personas que de alguna manera no pudieron estar, pero sí me llamaron para reportarse, como lo fue Black Point, Un Beso Mi Amor, Yandy Ventura, bueno, muchísimas personas, así es que quiero compartir este momento tan feliz con ustedes, disfrútenlo. ... . Tu quieres saber como es que yo soy tan bacano, mi mame es dominicana y mi papá es cubano, mi historia es de pinga, tu tienes que hacer jugo con la china que la vida te brinda. Saludos familia callejera de QTV, ya ustedes me conocen, yo soy el poliocero que se convirtió en rey, poeta callejero el Poe Y estamos aquí pasando en la super extra mega multi ultra y pelver y re que esté contento En un parque con muchísimos amigos compartiendo en el cumpleaños de Carolina Catalino Y en verdad que estamos súper contentos y queremos compartir esta emoción con todos ustedes Muchísimas gracias Carolina por celebrar su cumpleaños invitando al poliocero que se convirtió en rey Poe, un saludo a la familia callejera Yeah baby, ajá Ya tú sabes mi gente, estamos aquí disfrutando del cumpleaños de Carolina Catalino De QTV, ya ustedes saben, sigan gozando ahí, te lo dice la torta encima del beat Estamos aquí compartiendo con nuestra amiga Carolina Catalino Mi pana full y después de full un chinchín más Ulloa Productions Kelvin, Carolina Nada, un saludo a Carolina Catalino de parte de Bonche VIP, Willy Escobar, Harold Díaz de Extremo Extremo, La Casa Ulloa que quería escuchar la vaina, no sé para qué, pero está querido Yo milito el mundo, Carolina como dijo ahorita otra vez, los Pampers, los BJ, también especial Que ya no saben lo que es BJ Wepa mi gente, un saludo aquí gozando con el cumpleaños de mi amiga Carolina Catalino De Carolina de Carolina TV.net, deseándole siempre lo mejor de parte de su amigo de Congueros Felicidades para Carolina, mi amor, que cumplan muchos años más Que el señor te premie con muchas bendiciones, salud y muchos éxitos Bueno señores, es un saludo especial a mi hermana, mi amiga, mi compañera Carolina Catalino En su cumpleaños esta tarde aquí, en el Parque del Cotona Park, aquí en la ciudad de Nueva York Carolina te lo merece, feliz año, no sabemos cuánto, pero son muchos Hey hola que tal mi gente, les habla John Mil, el magnate Bendiciones aquí celebrando el cumpleaños de mi hermanita, amiga Carolina QTV, ya tú sabes que lo que es, estamos aquí en USA Y sigan apoyando lo que es el nuevo tema de John Mil, el magnate Se te va a quemar la mano, que que que, se te va a quemar la mano Se te va a quemar la mano, que que que, se te va a quemar la mano Se te va a quemar la mano, la mano, la mano, se te va a quemar la mano Carolina Catalino, se te va a quemar la mano Se te va a quemar la mano, y se te va a quemar la mano La mano, la mano, se te va a quemar la mano Carolina Catalina de los míos dice, dice, esto se baila diciendo que sí, esto se baila diciendo que sí, Que es que esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, diciendo que sí Moviendo la cabeza y los dedos así Diciendo que sí, diciendo que sí Que es que esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí En la discoteca lo bailan así En los cuerpadones lo bailan así En toda la calle lo bailan así Diciendo que sí Las placas lo bailan diciendo que sí Corta lo bailan diciendo que sí Los niños lo bailan diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí Volviendo tu cuerpo diciendo que sí Diciendo... Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí, diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí, esto se baila diciendo que sí, esto se baila diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí, moviendo la cabeza y los dedos así, moviendo la cabeza y los dedos así, diciendo que sí, diciendo que sí.